¡Hola, hola quimuchitas y quimuchitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen Kimochi y mucho gusto. Espero que sí les guste mi contenido. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que de esa manera no se pierda ningún video tutorial conmigo. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera, YouTube le va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto. Ok, niñas. Bueno, vamos a empezar colocando un poquito de sombra, prebase para sombras. Voy a utilizar este de aquí, que es de Yassie. Es en el tono neutral. Tienen código de descuento en Yassie, niñas. Y el indirecto de su tienda se lo voy a estar dejando en la cajita. Bueno, siempre está en la cajita de información. Los links de las tiendas que mayormente siempre usan sus productos con el código de descuento. Así que bueno, voy a poner un poquito en la brocha. Y luego voy a poner en ambos ojitos. Y vamos a estar distribuidando lo de mi trabajo. Y vamos a estar colocando por todo nuestro párpado, ok. Para que de esta forma nuestras sombras nos duren más y también piquementen. Porque si no tienen una base o un corrector encima de su párpado antes de colocar las sombras, pues las sombras no piquementan y tampoco duran. Así que tienen que poner sí o sí algo especial para sombras o puede ser un corrector. Hoy voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence. Está un poco susita, es que se ensucia mucho, ya que es así. Y pues a veces agarro con el corrector y se ensucia. Intente sacarle pero no sale. Así que bueno, estaba pensando hacer algo en rosa o en morado. Pues la verdad es que no sé. Bueno, creo que voy a combinar ambos tonos, niñas. Así que voy a estar utilizando como sombra de profundidad el morado. Y como sombra de transición voy a estar utilizando pues este de aquí, yo creo. Más bajito, un rosa bajito. A ver, dejen ver. Ah, ya. Sí es mate, ok. Este bajito de sombra de transición y este de aquí como sombra de profundidad. Como que ya toca lavar las brochas porque todas están sucias. También puercas, chicas. Pero bueno, vamos a proseguir entonces. Primero creo que voy a poner las sombras de transición, niñas. Así que me voy a estar cogiendo una brocha limpia como esta de aquí. Esta de aquí pues es de la... Ah, es de Sigma la E35. Ahí no sé si puedan ver. La E35. Y bueno, vámonos a quitar los pliegues de nuestros párpados. Y vámonos a estar viniendo de aquí. Así. Uy. Supuestamente era bajito pero pues ya está pimentando muchísimo. Bueno, traten de no apretar la brocha y seguir difuminando poquito a poquito. Por toda esta parte. Vamos a ver qué sale. Todavía no sé qué voy a hacer, niñas. Pero en esos colores estoy pensando en poner algo de glitter, hojuelas. Así para que se vea súper bonito, súper feliz el maquillaje. Pero aún no sé qué más... O sea, qué haré, la verdad. No sé, no sé. Ok. Entonces vamos a estar colocando nomás poquito a poquito nuestra sombra de transición por aquí. Yo creo que nos vamos a aventar un delineado infinito. Bien perrón. Ok. Así, niñas. Primero así mismo como les estoy enseñando. Ok. Ahora sí vamos a estar cogiendo lo que es el morado súper intenso, niñas. Con una brocha económica no es de ninguna marca. Así que vámonos a colocar de a poquito en la profundidad de nuestro ojito. No más que con mucho cuidado. Porque de que pigmenta, pigmenta súper bien a esta paletita de aquí de Costal Essence. Bueno, todas las que tengo están muy, muy, muy perronas. La pigmentación es súper buena. Ah, y las brochas también están bien perronas. Ok. Más o menos así, niñas. Le vamos poniendo hasta por aquí. Ok. Así. Y ahora lo voy a estar subiendo. Ok. Poquito a poquito. Hasta por aquí. Más o menos así. Con un limpiador de brocha. Aquí está el exceso del producto morado. Y ahora vamos a estar difuminando en la zona pues de aquí al final, niñas. Ok, niñas. Bueno. Ahí poquito a poquito uno lo va difuminando como ustedes pueden ver así, vean. De a poquito se difumina. De a poquito. Sin este, pues, a volvernos locas. Sin estar esto aplastando la brocha, machucando, aplastando. Aplastando. Y listo. Vean. Así bien perrono. Ok. Eso es lo único que voy a hacer. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso a hacer lo demás con ustedes. Ok, niñas. Bueno. Este ojo de aquí ya me lo hice. Entonces, aquí vamos a colocar un poquito más de morado. Solamente vamos a cambiar lo que es la brocha que sea más pequeña. Ok. Entonces, vámonos a estar viniendo poquito a poquito por aquí. A difuminar lo que es el... Difuminar y colocar lo que es el morado. Entonces, más o menos hasta ahí, vean. Y ahí ya poco a poco nos va quedando. Más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, empezamos bien feo, pero la cosa es que quede bien bello. De feo a bello. Lo demás no importa, vean. Así más o menos. A ver, déjenme checar. Así está grabando. Ahí no, es que a veces... Se me olvida, se me olvida, chicas. Ok. De poquito. Ahora vamos a estar colocando más morado aquí en la esquinita de nuestro ojo. Ya que es la profundidad. Vean. Así poquito a poquito. Entonces, quitan el exceso de la brochita. Y vámonos a estar difuminando a los costaditos. Ahora voy a estar aplicando lo que es este blanco mate. Y vamos a estar aplicándolo en toda la parte de donde no pusimos ninguna sombra, donde estaba el puro corrector. Y vamos a sellar todo para que no se nos haga un aguajal. Entonces, bueno. Así ya quedamos. Va quedando, va quedando el look. Ok, niñas. Voy a estar utilizando la colección de glitters de hojuelas de Yassie. Que pueden ver por aquí el nombre. Ok. Hice una combinación de varios. Entonces, utilicé estos dos de aquí. Que son hojuelas moradas y rosaditas. Además, mezclé un poquito de este de aquí. Y luego mezclé un poco de este. Ok. Y todo eso lo puse. Todo eso lo puse aquí, niñas. Y ahora lo voy a mezclar y voy a estar poniendo en mis ojitos. Ok, niñas. Antes de hacer lo que es el glitter y todo eso. Voy a estar delineando con el delineador de color pop negro, niñas. Que está súper bueno. Entonces, vámonos a venir de aquí. Bien de abajo. Y lo vamos a ir engruesando. No sé si se dice así. Hasta más o menos. Aquí, niñas. Hasta más o menos el final de sus pestañas. Para ser más exactas. Ahora vamos a estar utilizando la sombra negra. Y la sombra negra la vamos a estar colocando aquí. Para poder difuminar un poquito y borrar lo que queda marcado del delineado. Así que se ponen a difuminar ahí poquito a poquito hasta que se pierda. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora vamos a estar aplicando el glitter. Pero lo voy a aplicar dejando un espacio como ven aquí. Ok. Donde pusimos lo que es el blanco. Entonces venimos y vamos poniendo primero lo que es, lo que sale, lo que es el glitter, pues el glitter chiquitito. Y más o menos hasta aquí, ok. Ok, cuando vean que ya está pues más o menos la cosa. Entonces ahora lo que voy a estar haciendo es esparcir lo que es el glitter aquí a los lados de mi... ¿Dónde está el párpado? Por aquí. Bueno, estamos en el párpado, si no a los costaditos, ok. Ok, niñas. Aquí ya a poner las ojuelitas también pegaditas todo, aplastándola para que se ponga, se fije súper bien. Y bueno, ya quedaría pues así este look perrón. Espero que si les haya gustado. No se olviden compartir si les gusta el contenido. Así me apoyarían un montón, niñas. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer lo que es el rostro ya para terminar con este maquillaje. Me ha encantado este tono. Bueno, vamos a estar utilizando el hidratante de color pop. Que es el... Súper bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el look de hoy, chiquitas? ¿Sí les gustó? ¿O no les gustó? ¿Se lo harían o no se lo harían? A mí me súper encantó. Y para los que no saben, pues, y quieren estos lentes de contacto, lo pueden conseguir en TTIs. Está en la cajita de información. El indirecto de su tienda más código de descuento, que es Kimochi. Para cualquier lente de contacto. Voy a estar utilizando la base de color pop. Esta de aquí que es la 07. Ok. Niñas, me estaba poniendo la base y me acordé que no me había puesto el primer. Voy a utilizar este de Otsuo. Y de ahí me voy a poner lo que es el... Pues ya la base, ¿ok? Voy a poner un poquito por aquí. Así. Bueno, entonces vámonos a difuminar todo súper bien. Nuestra base. La esponjita es de Gersen Pire, que está súper buena. Me encanta por lo que es puntita en la zona de aquí. Estaba utilizando el corrector de color pop. Es este de aquí. Y es el número 45. Pero sí es el color perfecto. Ok. Un poquito en medio. A los costados. A los lados de aquí. Bueno, entonces aquí vámonos a estar difuminando el corrector para taparnos todas las ojeras. Aquí. El link también de color pop se lo estoy dejando en la cajita de información, niñas. Por si se les antoja los productos, el corrector. Y pues también tienen código de descuento para cualquier producto de su tienda. Ok, niñas. Ya me puse polvo. Utilicé este que es de color pop. El translúcido. Este aquí. Ok. Bueno, niñas. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando este rosa más intenso. Porque en el comienzo usamos este para la transición de encima de nuestro ojo. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar este más encendido. Voy a estar poniendo aquí abajo. Si escuchan martillazos es porque aquí al frente de donde vivo. Están haciendo una casa y bueno, se la pasan ahí martillando. Y me hacen bulla. Bueno, al menos no están esto. Antes estaban haciendo más bulla. No sé qué andaban haciendo de veras. Y bueno, entonces. Nos vamos a poner ese color ahí mismo. Aquí bien. Ahí bajito. Ahora de la misma paleta vamos a estar colocando lo que es el negro, niñas. Un poquito de sombra negra. Y vamos a ponerlo más o menos hasta ahí. Y luego vamos a estar difuminando todo súper bien. Y tratarlo de juntar con lo que está la parte de encima. Para que todo se vea súper uniforme. Ok, así. Listo. Ahí lo van difuminando todo súper bien. Ok, niñas. Bueno, aquí ya lo tenemos. Ya lo vamos a dejar pues así. Yo creo hoy día los ojos están bien dramáticos. Creo que me pasé. Según yo iba a ser un manquillo súper... Pues no tan dramático, chicas. Pero ya salió. Ok, bueno. Entonces me voy a hacer rapidito lo que es el contorno y regreso. Ya me hice lo que es el contorno. Utilicé la paletita esta de Costal Essence. Que es una paleta de contornos. Ay. Es una paleta de contornos. Y también trae rubores. Solamente que los rubores son súper fuertes. Que parecen unas sombras súper moradas intensas. Así que me gusta usar lo que es el contorno. Utilicé este de aquí para la intensidad. Y este de aquí un poquito para difuminarlo. Vamos a colocar un poquito de rubor. Para no ser tan pálidas. Es este de Colourpop. Que es un tono medio... ¿Cómo le llamo? Meloncito. Meloncito durazno. Ok, bueno. Entonces es el tono palatial. Un poquito. Y se lo voy a empezar a colocar. Ok. Pues así, niñas. De esta manera. Se lo van colocando. En toda... Bueno, en todos sus cachetitos. Voy a estar colocando el iluminador, niñas. Voy a estar colocando un poquitín de iluminador en la nariz. Y un poquito aquí arriba. De esta manera. Así. Como para que la nariz se nos vea bien perrona y bien... Bien iluminada. Bien perrona. Bien perrona, chicas. Ok. Pues de esta manera. Después vamos a colocar un poquito de iluminador en la zona, aquí encima del pómulo. Para estar súper alumbradas. Súper brillantes. Un poquito encima de los labios. Otro poquito por aquí abajito. Y un poquito en lo que es esta zona encima del pómulo. Así. Ok, niñas. Ya para terminar con este look perron. Pues voy a poner un poquito de iluminador en el lagrimal. Ok. Pero aquí encimita. Así donde está el blanco. La zona donde pusimos el blanco. O sea, encima. Vean. Así. Para que así no se malogre el delineado pequeñito que nos hicimos. En el lagrimal. Ok, niñas. Bueno. Ahora voy a... Ya me puse máscara de pestañas. Entonces ahora voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Estas aquí son las Shibuya. Ok, niñas. Ya me puse mis pestañitas. Entonces voy a estar utilizando el número 01. A ver. Enfócate. Ok. 01 de Nice Face. Aquí está. De Nice Face. Que es un tono súper bajito. Necesitamos un labial que sea súper bajito. Para que así destaque lo que son nuestros ojos. Ok, niñas. Bueno. Entonces ahora sí voy a estar utilizando este gloss que es de color pop. Bueno. Entonces ese color lo vamos a estar aplicando aquí. El gloss. Es para que le dé un poquito de vida y de brillo a los labios. Porque si no se miran súper... Súper secos. Y no quiero. Así que bueno mis kimochitas, kimochitos. Este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó cómo nos quedó en este tono. Así los súper dramáticos. Me encanta. Me encanta para un maquillaje de noche. Así que bueno. Si les ha gustado no olviden dejar su like. Compartan este tutorial. Si es que les gustó el video. El... Bueno. El contenido. Como les enseñé. Espero que sí les haya gustado. Me ayudarían muchísimo compartiendo pues mis videos. Chicas. De esa manera pues me apoyarían un montón. Chicas. Así que bueno. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Y nos vemos con otro maquillaje mañana. Así que no olviden activar su campanita. Chaito. 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 Gracias.